¡No me recuerdo, no me recuerdo! ¡Quieres que se ha nacido! ¡Abo, ya está! Voló, voló, se fue y voló, voló, se fue y voló la paloma Voló, voló, se fue y voló, voló, se fue y voló la paloma Paloma, ¿por qué te vas? En tuya y a mi la Paloma, ¿por qué te vas? En tuya y a mi la Paloma Yo tenía mi palomita En un bello palomar Pero un día se fue solita Ya no quiso regresar Ella era toda la vida Con un servia de gavilar Y hoy sin rumbo y sin rutina Ya no quiso regresar Digo que ya no Voló, voló, se fue y voló, se fue y voló, se fue y voló la paloma Voló, voló, se fue y voló, voló, se fue y voló la paloma ¡Quince! Yo tenía mi patomita En un bello palomar Pero un día se fue solita Ya no quiso regresar Ella era toda la vida Con un bello de jabila Yo sin rumbo, sin rutina Ya no quiso regresar Voló, voló, se fue y voló Voló, se fue y voló la paloma Dijo que ya no, dijo que se voló Voló, se fue y voló Voló, se fue y voló la paloma Voló, se fue y voló la paloma Voló, se fue y voló, se fue y voló la paloma Ah, bueno